Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo les voy a hablar sobre algo que a mí de verdad me emociona mucho. Es algo que acaba de pasar desde hace... desde que llegó la tarjeta de crédito NU a México, muchísimas personas habían estado pidiendo que querían que hubiera meses sin intereses en Mercado Libre. Pues, ¿qué creen? NU acaba de anunciar que ya hay meses sin intereses en Mercado Libre. ¿Y cómo es como nos dimos cuenta que llegaron los meses sin intereses? Bueno, pues, el día de ayer NU publicó esto en lo que es su portal de Comunidad NU. Todas las personas que tienen tarjeta de crédito NU pueden ingresar a lo que es Comunidad NU. Comunidad NU es el sitio web en donde dan a conocer toda la información sobre lo que va a pasar, lo que están preparando, noticias, promociones, todo lo dan a conocer aquí en Comunidad NU. Y publicaron esto y dice tal cual, dice, Hola Nulovers, una gran sorpresa está por llegar, solo les dejaré esta imagen por aquí y me iré lentamente. ¿Ya adivinaron? Obviamente, pues, si tú ves este color, te das cuenta de que es el color corporativo de Mercado Libre. Entonces, la gente empezó a hacer suposiciones, ¿no? Y muchos sí le atinábamos con que esto era relacionado a Mercado Libre. Y además, cuando tú pasas el cursor por aquí, dice aquí, Meli. Eso básicamente es Mercado Libre, o sea, Mercado Libre. Entonces, las personas empezaron a comentar, ¿no? No, ¿qué es? Por favor, no nos dejes con la duda. Una pista se huele a que viene algo buenazo y empieza aquí meses sin interés en Mercado Libre. Aquí fue donde ya se empezó a pensar que sí era Mercado Libre, ¿no? Después confirmaron que efectivamente ya había llegado meses sin interés a Mercado Libre. Porque una persona publicó esto, posteó esto. Que ya es, que ya le permite comprar el Mercado Libre a meses sin intereses con la tarjeta de crédito NU. Si ustedes tienen la tarjeta de crédito NU y quieren comprar a meses sin intereses, ya lo pueden hacer. Pueden ingresar su tarjeta a Mercado Libre y ya les va a aparecer la opción de meses sin intereses. Obviamente, tienen que elegir un producto que cuente con meses sin intereses y va de niveles. Va en niveles. Por ejemplo, si el producto cuesta menos de mil pesos, solamente va a haber la opción de tres meses sin intereses. Si cuesta hasta mil novecientos noventa y nueve pesos, entonces vas a poder comprar a seis meses sin intereses. Y ya valores mayores, ya vas a poder elegir nueve meses sin intereses o doce meses sin intereses. Como pueden ver aquí, solamente hay, la compra es muy alta, ¿no? Por eso es que sí da la opción de doce meses sin intereses. Pero de verdad que mucha gente, de hecho si ustedes ya tienen la tarjeta de crédito, ¿no? Yo creo, saben que muchas personas estábamos esperando que ya hubiera meses sin intereses con la tarjeta de crédito NU en Mercado Libre. De verdad que a mí sí me emocionó mucho esta información y, bueno, esta noticia. Y por eso es que quiero dejárselas aquí en el canal. Si a ustedes les interesa, bueno, si ustedes ya tienen la tarjeta de Mercado Libre, entonces aprovechen que ya se encuentran disponibles los meses sin intereses en Mercado Libre. De igual forma, recuerden que NU tiene una tarjeta garantizada. Por si ustedes no les autorizan una tarjeta de crédito, bueno, pues pueden solicitar la cuenta NU y a partir de ahí dejar una garantía para que les autoricen la tarjeta de crédito NU. De igual forma, si no quieren solicitar la tarjeta de crédito NU y quieren tener meses sin intereses en Mercado Libre, pueden solicitar la tarjeta de crédito eibanco. En la descripción de este video les voy a dejar un enlace para que soliciten su tarjeta de crédito eibanco que también cuenta con la opción de tarjeta de crédito tradicional y tarjeta de crédito garantizada. Espero les haya gustado esta información. A mí de verdad que me gustó mucho. Nos vemos hasta la próxima. Bye.